Angela Merkel quiere que la Unión Europea explore otros horizontes para su suministro de productos farmacéuticos. La canciller alemana quiere que el bloque comunitario no dependa tanto de Estados Unidos y que estreche lazos con la India para desarrollar nuevos laboratorios. Durante muchos años hemos tratado mal a nuestra industria farmacéutica en Europa. Hemos puesto nuestros ojos en Estados Unidos, que tiene probablemente ahora la industria farmacéutica más fuerte, al menos en el mundo occidental. Y por eso han podido aumentar rápidamente sus capacidades de producción. Por otro lado, estoy contenta de que tengamos instalaciones en Bélgica, Países Bajos, Alemania, Francia y España. Mientras tanto, dentro de las fronteras de la Unión Europea, las campañas de vacunación se agilizan. En la ciudad francesa de Lyon, una mujer de 71 años recibe la dosis 100.000 de la vacuna del Centro de Vacunación de Guerlain. Para el director del centro, esta cifra simbólica representa el trabajo diario y arduo de los sanitarios. En Rumanía se ha iniciado un maratón de vacunación en la ciudad de Timisoara, donde los ciudadanos podrán recibir la vacuna sin tener que pedir cita. El operativo especial durará tres días y el centro de vacunación se mantendrá abierto durante la noche. Y el Reykjavik, un cuarteto de cuerda de la Orquesta Sinfónica de Islandia, tocó para los trabajadores sanitarios y las personas que se vacunaban a principios de esta semana, para hacer más amena la titánica tarea de inmunizar a la población.